¡Aquí es el ambiente que se hunde en el Parque de Libertad con mucho sabor! ¡Aquí es el ambiente que se hunde en el Parque de Libertad! ¡Aquí es el ambiente que se hunde en el Parque de Libertad! ¡Aquí es el ambiente que se hunde en el Parque de Libertad! ¡Aquí es el ambiente que se hunde en el Parque de Libertad! ¡Aquí es el ambiente que se hunde en el Parque de Libertad! ¡Aquí es el ambiente que se hunde en el Parque de Libertad! ¡Aquí es el ambiente que se hunde en el Parque de Libertad! ¡Aquí es el ambiente que se hunde en el Parque de Libertad! ¡Aquí es el ambiente que se hunde en el Parque de Libertad! ¡Aquí es el ambiente que se hunde en el Parque de Libertad! ¡Aquí es el ambiente que se hunde en el Parque de Libertad! …¡Ahí está la teta! porque agarran agarran a los muchachos el dulcero está haciendo el pase del mono el dulcero ahí está todo conmigo está conmigo el dulcero el dulcero el dulcero el dulcero vámonos bueno, así es el baile así es miren mucho sabor mucho sabor para que más puedan ver este bachano se prendió se prendió, se prendió amigo, se prendió míralo compartiendo, compartiendo ya llegamos ya llegamos más así bailan ellos mirenlo con sabor son taquileros estos muchachos los chakira roban lo que más no se prendió mirenla mirenla miren 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 y y y y y y y y Se quedan simpáticos, se quedan, ajá, míralo. Tiene estilo, tiene tembladera. Sabor, sabor. Yo creo que va de resto. Rico. ¡Eso! Sabor. Por favor, señora. No le niegue el amor en el amor. Como en todos lados, ¿verdad? Así es la mierda. Aquí todos somos iguales. Aquí también la tortilla. Aquí no más ven mi voz como es un gato. Sí, sí. Aquí ya se prendió. ¿Y todos? Ya se prendió. Apareció un gato. Apareció un gato. Ahí estamos. Así es la fiesta, amigos. Todo es un gato. Hay que enterrarla. Ahí está. Bueno, bueno.